Hola novato, ¿cómo están? Mi nombre es Y esto es Changuito Producciones Típicos de cachimbos Todos hemos sido cachimbos alguna vez Y en uno de esos quiero hacer un video sobre ellos ahora Típico de cachimbo número uno Equivocarse al salón A todos nos pasa siempre cuando somos cachimbos Y no sabemos dónde Tenemos que ir Entonces ahora ponen en Cachimbos A un proyecto Bienvenidos a la clase de termodinámica nuclear 4.0 Y ya, ya, después ya Pregunta por todo Con los pinches cachayos preguntan por todo Por ejemplo Lo siguiente Mis, ¿se puede usar la picera o lápiz? Mis, ¿puedes ir al baño? Mis, ¿a qué hora es el recreo? ¿De verdad puedo usar el celular? Otra cosa típica de cachimbo son los cepes Todo el día para todo el surfista Como por ejemplo Típica de cachimbo número cuatro Nunca saben dónde están las cosas O sea, nunca saben dónde están las cosas Siempre paran preguntándonos ¿Dónde están las cosas? Y saben el video Y... Una pregunta ¿Dónde está el baño? Allá ¿Dónde está el water? Allá ¿Dónde está el papel? Otra cosa típica de cachimbo es salir mal en tu carnet o en tu tube Y en verdad, o sea... Ay, tengo que salir bien en la foto Ay, ya, ya, ni tómala Mira la cámara, no repires Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahora, para evitar esos errores y esos errores como cachimbo Les voy a dar unos cuantos consejos de cómo hacer un buen cachimbo Consejo número uno Para no estar perdiendo por la universidad No sabiendo dónde está tu salón La universidad tiene una aplicación en la cual puedes ver tus horarios De ver tus clases Y así ya no te vas a confundir de clase y de salón Y pasar el roche de tu vida Consejo número dos La universidad siempre tiene una bienvenida de cachimbo en la cual tú puedes asistir Y así, de esta manera No vas a estar perdido en teoría de clases Y no vas a estar perdiendo profesora No sé nada cosa, ¿no? Vas a saber otra cosa Vas a saber otra cosa Ahora, consejo de cachimbo número tres En cuanto al circus No pierdas el tiempo, hijo O sea, si no me sale el voto, ¿no? Y un consejo para esto es Simplemente no te avergoneses en tu carnet Y muestralo como todo hombre, pecho, peludo Y bueno, cachimbo Un último consejo para todos No importa si se equivocan uno o dos veces Está bien, o sea, son cachimbo Son nuevas universidad Está bien equivocarse Bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en nuestra página de Facebook Twitter, Instagram y Snapchat Y por último No hay nada más